Alonso Escalante, director del Teatro Bicentenario, nos viene a invitar al espectáculo de danza de este fin de semana. Sigue celebrando la fecha de la danza que fue en este mes, ¿no? Así es, pues se ha seguido prolongando la celebración. Arnaldo, gracias por recibirnos. Y sí, bueno, es la continuación de este programa que resulta ser casi una elongación de esas celebraciones dancísticas que tuvimos recientemente. Y que nos platican un poco de ellas, ¿no? Porque creo que fue un espectáculo ahí en el exterior del teatro. Sí, bueno, fueron... A mí me parece que lo relevante de todo esto es la participación de la comunidad. ¿Qué es de lo que se trata justamente estas festividades? No nada más que los bailarines y los coreógrafos se reúnan por allí a celebrar lo que hacen, sino que el arte, la cultura, trascienda más allá de las paredes y de los ámbitos propios. Gente que normalmente es público. Que son ámbitos muy cerrados. La verdad es que la cultura es, la cultura somos todos, ¿no? Y eso fue lo que hicimos básicamente en estas celebraciones dancísticas. ¿Cuánta gente tuviste? Participando en este gran performance. En esta danza colectiva que hicimos fuera del teatro, estuvimos casi cerca de 700 personas. O sea, el cupo, casi el cupo completo del teatro, bailando. Sí, y bailando afuera y de manera espontánea, además, que me parece que fue una cosa, es lo que hace que sea propio de estos happenings, la espontaneidad, la participación. La fiesta, ¿no? Colectiva, la fiesta. Había un bebé de un mes y había muchas personas mayores que habían estado participando con el mismo entusiasmo que toda la gente. Y bueno, pues este fue un reto para el propio Marco Antonio Silva, el coreógrafo que propuso la coreografía. Porque además, pues tuvimos un apagón, se fue la luz en todas partes, menos donde estábamos nosotros. Y eso sirvió también como un marco casi escenográfico. La noche, la luz justo en ese lugar, celebrando la danza y haciendo entre todas estas casi 700 personas una danza colectiva. ¿Esto fue el viernes? ¿Qué fue? Esto fue el jueves. El jueves. Antes habíamos tenido un taller dentro del teatro y también más hacia adentro de nosotros mismos que tenía también un propósito un poco más íntimo. Tenía que ver más con el manejo de la energía, llevarla a esta al movimiento y un movimiento que tiene una significación personal, pero después con otros y con el espacio. Ha sido un taller muy interesante también que impartió Lucy Saldaña y del que pues también tuvimos unos testimonios, unas experiencias que nos compartieron los talleristas. Muy buenas. Era un taller que, ¿te acuerdas? Platicamos aquí desde el principio de que todos podemos bailar. Como todos podemos cantar. Bueno, aunque sea feo, pero... Bueno, pero ahora viene el ballet de Monterrey que estos... Y bueno, nada más déjame terminar ya que me... Sí, ya que te metí a este tema. El sábado concluimos con más de cinco horas de danza continua, con todas las academias, escuelas, agrupaciones profesionales, semiprofesionales de danza de todo el estado. Bueno, vinieron personas de San Miguel de Allende, de Cortazar, de Irapuato, de Guanajuato, además de las muchas que participaron también de León. Todos ellos agrupaciones que proponían breakdance, tap, hip hop, música, danza folclórica, ballet, por supuesto, danza contemporánea, belly dance, todas las... Una gran celebración. Así es, una celebración ecuménica en el más estricto sentido, que después nos llevó a eso, a tener también mucha gente participando en una especie de verbena y en celebración de la danza, pero celebración de nosotros mismos como comunidad. Por eso hiciste casi un mes de la danza de mayo, no un día. Así es, y bueno, pues ahora si continuamos con esta presentación del ballet de Monterrey, con una obra de repertorio, una obra de las más importantes en el repertorio clásico del ballet, que es La Valladera, y que pues es una obra que data del romanticismo ruso del siglo XIX, antes de Tchaikovsky, de sus grandes ballets, con esta dupla que fue tan famosa, Ludwig Minkus y Mariusz Petipa, que hicieron muchos, muchos de los ballets que hoy conocemos todavía en todos los teatros del mundo, y que fueron los creadores, junto con Judekov, de esta, por un lado, la música y por otro, la coreografía, que hasta hoy persiste de esta balladera. Que, pues La Valladera es una bailarina, finalmente, es una bailarina que tiene un carácter religioso, ritual, y que al celebrarse en la India y dentro del hinduismo, pues nos lleva a una atmósfera ya que desde ya se puede ir advirtiendo. Es un cuento de amor, es finalmente una historia que corresponde al romanticismo, un cuento de amor entre Miquilla, La Valladera, La Bailarina, y un guerrero llamado Sorol. Y pues hasta ahí todo estaría muy bien, pero no tendría por qué ser contado sin la cosa parara de esa manera. Hay un líder religioso, el gran brahman, que también se enamora de la bailarina, y por su parte el líder político, el rajá, pues quiere casar a su hija con el príncipe, y ahí sí es entonces donde se complica la situación, porque hay tensiones dramáticas, intereses que son de una manera muy elocuente expuestos a través del lenguaje corporal que el ballet y que la danza nos pueden brindar, y que tiene números importantísimos. Allí estamos viendo justamente uno de ellos, que es el solo del espíritu, perdón, del ídolo dorado, es un solo que se suele presentar en muchas galas, en recitales de ballet. Y otra parte muy importante también es la parte del ballet blanc, es esta parte del ballet blanco en donde el cuerpo de ballet, podemos verlo en diferentes obras, en el lado de los cisnes hay una parte de los cisnes vestidas todo el cuerpo de ballet de blanco, en Giselle también están todos estos espíritus. Es como suele uno imaginar el ballet clásico, ¿no?, mayormente. Con estos grandes números de ballet blanco, así se le llama, y bueno, la valladera tiene su número también muy interesante, con las valladeras bailando y haciendo esta danza ritual. Fue un gran espectáculo, una escenografía padre, también imponente. Así es, es una producción apenas estrenada hace unos meses por el ballet de Monterrey, y que tiene una escenografía muy interesante, muy espectacular. Tú dices que soy uno de los mejores de México, ¿verdad?, si no el mejor. Yo pienso que es, y para muchos otros, es el ballet más, con el mayor nivel técnico de nuestro país, así es. Y, bueno, pues es una compañía independiente, además, lo cual es un gran mérito. Salen frecuentemente de gira fuera de nuestro país, y tienen este propósito también, además de exponer obras del ballet clásico, estrenan bastantes obras contemporáneas o no clásicas. ¿Coreógrafo quién es? Y están, el coreógrafo, esta obra está inspirada en las coreografías originales. Y hay un director. Y hay un director del ballet, que es el maestro José Manuel Carreño, que ha contribuido a la re-exposición de esta coreografía para hacerla más... Y veo una puesta en escena también, ¿no? Es una puesta en escena, con un vestuario, como podemos ver, muy rico, muy interesante, muy bien hecho. Se preocupa mucho la compañía por hacer buenas producciones. La escenografía es muy impresionante, con todos estos tonos, todos estos motivos indios e hinduistas también. Y, pues, con una iluminación que hace, que también tiene en el ballet un papel muy importante. La música, la partitura que hizo el compositor, es una obra muy interesante también, muy de esa época del romanticismo ruso. Así es que está lleno de grandes números, de grandes orquestaciones que hacen también... Es también un sello de este ballet de esta época. Que va a lucir, sin duda, muchísimo en el Teatro Bicentenario, como se le ocurre con estas grandes producciones. Es sábado 20 y domingo 21 de mayo. Así es, tenemos dos funciones. El sábado a las 7 de la noche, el domingo a las 6 de la tarde. Está recomendado para toda la familia, para niños mayores de 5 años. Es un espectáculo que yo creo que todo el mundo puede disfrutar. Y es, pues, así como una especie de, no aladino, pero sí con esas reminiscencias del oriente que lo hacen justamente un cuento, un cuento de amor. Muy rico, es una compañía muy solvente. Tenemos boletos, pases dobles que nos regala el Teatro Bicentenario a través de Alonso Escalante. Dos pases dobles para el sábado 20 de mayo, en la función de las 7 de la noche. Entonces, comuníquese en nuestras redes, en Facebook, sobre todo, para pedírnoslos. Alonso, pues, muchísimas gracias. A ti. Se acaba ya mayo, ¿qué sigue después? Todavía antes de que te termine, vamos a presentar una obra que me gustaría que me dejaras compartir. Teatro. Teatro para jóvenes y no tan jóvenes. Muy bien. Una obra muy interesante. Bien, y si la platicamos. Muy bien. Sí. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Alonso Escalante. Continuamos. Gracias.